Hola, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta edición especial de Nomás TV, una entrevista con una persona, gran persona, que hace mucho tiempo tenía yo ganas de entrevistar con el ministro Mayalich. Ministro, ¿cómo estás? Muchas gracias. En realidad no ministro, por esta altura, Jaime, pero quedó instalado ya casi un título vitalicio, ¿no? ¿Lo siguen llamando ministro? Ocasionalmente. ¿Cómo estás usted? Un gusto saludarte, te felicito primero por tu tremenda votación para la convención constituyente y animándote o ayudándote en todo lo que se pueda? Muchas gracias, Jaime, muchas gracias. Jaime, tengo muchas preguntas de distinto tipo y quisiera partir un poco con el tema COVID, ¿no? Que es el tema que nos, me imagino, lo tienen atosigado durante estos últimos dos años. Estaba buscando, estuve buscando y nunca encontré, no sé si usted me puede decir lo contrario, pero que a lo largo de la historia jamás se ha aplicado un sistema de cuarentenas a personas sanas. O sea, habitualmente las cuarentenas se aplicaban o se imponían a personas enfermas para que no contagiaran al resto. ¿Por qué este cambio? Bueno, como tú dices bien informadamente, las pestes, por llamarlas de alguna manera más histórica, han cruzado la humanidad desde hace muchos, muchos años, siglos en realidad. Y en ese contexto, las medidas que se han tomado han sido diversas. Desde juntarse para conjurar miasmas, ¿no es cierto? Lo que produce, por supuesto, según el conocimiento actual, un empeoramiento de la situación epidemiológica, hasta en las líneas de comercio entre Oriente Próximo y sobre todo Venecia y Turquía, el establecimiento del concepto de cuarentenas, que se usó por primera vez en Hungría, en realidad. Y cuarentenas significa básicamente entender, por razones que en ese tiempo no estaban identificadas, que la enfermedad viaja a través de vectores, gente o animales o cosas eventualmente que introducen una peste en algún lugar. Y normalmente la medida era, dado que estas personas que vienen, ¿no es cierto?, significan un riesgo para nosotros, hagamos una cuarentena con ellos. ¿Qué quiere decir? En términos exactos históricos, dejémoslo, cuarenta días a la gira del puerto, ¿no es cierto?, sin que se puedan aproximar con una inspección sanitaria, botas que iban de repente a mirar cómo estaba la situación. Y si en cuarenta días no se produce ningún caso ni fallecimiento atribuible a, digamos, la peste negra, vamos a dejar que el puerto, digamos, la embarcación se acerque al puerto. Gran parte del subconsciente colectivo, que no sé si ya está anclado a nuestros genes, pero desde luego es un acervo cultural muy importante, deriva de las concepciones vinculadas a la peste negra, entre el siglo XIII y el siglo XV, que mataron un tercio de la población de Europa y no sabemos cuánto en otros continentes, que era transmitida fundamentalmente por pulgas que estaban alojados en los ratones y que transmitían un microbio, y que producían, no sé, todo, la peste negra. La última gran peste que afectó la humanidad a todo el mundo, no una parte del mundo, a todo el mundo, antes de COVID fue la gripe española, mal llamada española, porque en realidad se originó en Estados Unidos, que azotó el mundo entre el año 1918 y 1921, se dio por terminada muchos años después, y esto, esta peste, ¿no es cierto?, de nuevo, hacía que la gente que estaba enferma y que podía contagiarse la encerrara. Hubo algunas excepciones ya en esa época, por ejemplo, Australia, una isla grande, pero al final era una isla, cerró todos sus puertos y con eso pudo librarse de la primera ola de la gripe española, o sea, la primera vez que se confinó a un grupo de personas sanas. Pero cuando abrieron sus puertos, la segunda ola de esta gripe española, que fue la más violenta, a fines del año 1918, produjo estragos en Australia. Durante lo que media entre 100 años, digamos, hasta ahora, ha habido un esfuerzo muy eficaz por aislar de nuevo a las personas que pueden contagiar la enfermedad, sea ébola, sea la gripe aviar, sea la gripe de Hong Kong, sea SARS, el síndrome respiratorio del sudeste asiático, que es pariente muy cercano de lo que hoy día nos afecta. Y esas medidas, tomadas muy al principio, lograron controlar la enfermedad sin necesidad de estos confinamientos masivos de poblaciones sanas. Pero ya, considerando esto, o sea, usted hoy día, visto retrospectivamente, hasta la fecha yo diría que no hay suficiente evidencia como para tener una, me imagino, lo digo desde fuera y sin ninguna experiencia ni conocimiento científico, pero da la impresión de que esto es muy joven todavía como para tener certeza de si lo que se está haciendo o incluso lo que se hizo es correcto o no. Pero en principio, ¿usted le ve sentido a las cuarentenas como, de cuarentenas entendiendo enclauchamiento, digamos, de personas sanas? ¿Le parece que en este caso se justifica? ¿Y por qué sería distinto al resto de las enfermedades? Sí. En mérito del lenguaje, yo preferiría que habláramos de cuarentena cuando estamos hablando de aislar a quienes pueden enfermar a otros. Ya. Voy a decir, vamos a poner en cuarentena, 1940 y siguiente, a la gente que tiene tuberculosis y las vamos a llevar a unos sanatorios, a San José de Mayo, en distintas partes, con unos objetos, que tomen aire, pero sobre todo para que no contagien a otros. Los ponemos en cuarentena. De confinamiento. Confinamiento, yo creo que nunca se ha logrado entender bien esta corrupción de término. Confinamiento es encerrar a una población sana con el objetivo teórico de protegerla contra la invasión de un microbio cualquiera. Efectivamente, hay situaciones en las cuales el confinamiento aparece como una medida razonable. Voy a poner un ejemplo concreto. Isla de Pascua. Lleva más de ocho meses, me parece, sin un caso. Y eso se debe a que efectivamente se ha aplicado un confinamiento, se ha protegido la isla de la visita de extranjeros, de gente chilenos del continente, digamos. ¿Por qué? Porque tener un brote de COVID en Isla de Pascua, donde no hay medios para tratar adecuadamente a alguien grave, sería una catástrofe muy grande. Pero confinar grandes áreas de territorio, la región metropolitana, por ejemplo, ya desde el inicio se mostró como algo que tenía una efectividad bastante limitada, al menos al medirlo, contrastarlo con la disminución de la movilidad. En el mejor de los casos, en el invierno del año pasado, se llegó a una disminución de 40% en la movilidad. Hoy día, estos confinamientos no logran reducir la movilidad en más del 20%. Y en ese sentido, son medidas que suenan extraordinariamente bien en el discurso, o como para señalar, estamos haciendo esfuerzo, pero en la realidad el efecto es bastante discreto. Hoy día, por ejemplo, cuando el Colegio Médico propone en la práctica, un confinamiento total de toda la nación de Arica, Magallanes y eventualmente la Antártida, durante tres semanas, la promesa que encierra esa sugerencia es absolutamente incumplible. Vale decir, garantizar que ese esfuerzo, con todo lo que significa de sacrificio para las personas, para quienes trabajan por el par nuestro de cada día, para los más vulnerables, va a reducir dramáticamente los casos al cabo de tres semanas y vamos a poder decir, mira, nos libramos, es algo completamente utópico. Y en ese sentido, creo que, a pesar de que no se ha hecho el balance final, hay cosas que hemos aprendido en esta época y cosas que hemos desaprendido. Yo recuerdo haber sido muy enfático respecto al uso de mascarillas al inicio de esta, con una medida de protección esencial, fui rebatido por el Colegio Médico, por la política chilena, por la Organización Mundial de la Salud, que no había ninguna... Hoy día, a nadie se le ocurriría sugerir que el uso de mascarillas cuando uno está con otras personas, no cuando está caminando al aire libre, ¿no es cierto?, pero cuando está con otras personas es una medida de las más efectivas para prevenir el contagio. Asimismo, hemos aprendido que lo que produce mayor posibilidad de contagio son eventos súper expandidores de la infección. El carrete del fin de semana, donde en un departamento de 140 o 100 metros cuadrados se juntan 30 personas, de las cuales hay, en la tasa de hoy, hay 3 infectados y en los días siguientes hay 10 personas que se enfermaron en esa situación, ¿no es cierto? Entonces, sería mucho más prudente decir, cuidemos, no sé bien el mecanismo para hacerlo y controlarlo, por supuesto, pero cuidemos a que no haya eventos súper expandidores en lugar, como se ha pronunciado la Corte Suprema, de hecho, decirle a la gente, oiga, no salga a caminar solo a las 12 de la noche, porque usted representa un peligro para la salud pública. La Corte Suprema dice, esto es insensato, esto es sugerido por los epidemiólogos, es insensato, porque no vemos razonabilidad entre un peligro para la salud pública y alguien que sale a caminar en la noche, como fue el caso de Puerto Montt, una persona que reclamó ante la Corte de Relaciones y la Corte Suprema, en definitiva, y significó que el caminar durante las horas de esto que queda quedó legitimado como un no delito. Bueno, que es bastante lógico también, porque también desde pronto parece que nos hemos vuelto un poco locos. Ahora, usted dice que le parece o califica un poco de ingenuidad esta propuesta en Colmen, no sé, de producir una especie de encierro absoluto, total y qué sé yo. ¿Usted lo atribuye realmente a la ingenuidad la propuesta o la asocia a eso? ¿Alguna cosa medio utópica? ¿O piensa que hay algo más detrás de él? O sea, tú que eres representante ante la Convención Constituyente, hay un punto muy delicado que está consagrado en la Constitución, y es que nadie puede atribuirse poder, autoridad, representación que explícitamente ni las leyes ni la Constitución le han entregado. En ese contexto, estoy aquí. No, tú que vas a la Convención Constituyente, hay un punto muy claro en la Constitución que puede modificarse o no, pero es que hasta hoy nadie puede atribuirse representaciones, derechos, potestades, mandos, que la ley o la Constitución le hayan entregado explícitamente. Esta propuesta del Colegio Médico es una propuesta de co-gobierno, vale decir, queremos generar una instancia de gobernanza en la cual estén tales y cuales personas, tales y cuales representantes, que decida, ojo, que decida cómo manejar la pandemia. Desde un punto de vista de la Constitución, eso no se puede, a menos que se genere rápidamente una ley o se contraten a estas personas y se hagan responsables, cosa que es una expresión verbal bien compleja. Yo opino tal cosa que en tres semanas esta cuestión mejora, pero si no mejora, y usted sugirió esto, ¿qué responsabilidad toma ante la Contraloría, ante los tribunales, quién indemniza a las víctimas? Y esa cuestión, ¿no es cierto?, se ha producido, perdón por la forma constitucional de la que hablo, se ha producido porque al retirarse de la mesa social del Colegio Médico, queda en un impas muy complejo en el cual tiene que producir una fórmula, no entro a criticarla o aplaudirla, una fórmula que diga, aquí estamos. Esto es lo que nosotros, cosa que debería haberse planteado, por supuesto, la mesa social COVID con representantes de los municipios, de los ministerios, en fin, de las fuerzas de orden, de todo el mundo. Pero no, ellos se retiraron y dicen, ¿sabe?, yo traigo aquí esta propuesta y la quiero de todas maneras y si no les gusta voy a coercionar para que sea este el camino, vale decir, voy a ir, hoy día se anunció una interpelación al ministro de Salud, eventualmente después una acusación constitucional que no tiene mérito alguno, pero en la práctica es, hemos planteado un camino y ni siquiera queremos que se discuta, sino que queremos que ocurra. Pero insisto, para que ocurra tiene que haber una ley y las personas que forman parte de este consejo directivo que toma decisiones tienen que hacerse responsables civil y penalmente de las decisiones. No pueden actuar como consejeros y no tener responsabilidad legal frente a las decisiones que tomen, porque esa responsabilidad... Gracias. 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 ¿No? Incluso que producía más contagio, que la gente se contagiaba a sí mismas, no sé qué... Bueno, ya, pero... por eso les digo, o sea, la cantidad de cosas que se han oído en este tiempo, pero a ratos y cuando uno tiene la sensación, yo tengo la sensación, no la sensación, tengo la convicción de que acá hay una cosa política y muy intencionada y mal intencionada, no creo, por eso le preguntaba en algún minuto por el tema el calificativo de ingenuidad digamos, con esta propuesta, yo creo que no es ingenua, sino que yo creo que hay un ánimo político y lo ha habido desde el minuto uno y todo el tiempo estaba ese ánimo político en el mal sentido de la palabra, entonces no me parece del todo malo esto de decir, ok tú quieres gobernar vamos, gobernamos, y asumimos y empezamos a aplicarle los mismos criterios que ellos han aplicado, porque yo recuerdo los calificativos hacia usted a Sebastián Piñera al ministro París, o sea, yo he oído desde que, no sé asesinos, digamos, o sea son responsables de todas las muertes de COVID entonces, uno oye un poco este discurso grandilocuente y tan insisto, tan, tan, tan malintencionado que da la idea de que pronto sería agradable tenerlos gobernando y tenerlos haciéndose cargo y dando y dando cuenta de su propia gestión ¿o no? O sea, vuelvo a insistir que este tema es crucial en el Ministerio de Salud todos los ministerios pero el Ministerio de Salud en particular tiene muchos comités asesores tiene el comité asesor que genera las patologías que van a estar incorporadas al nuevo decreto auge tiene el comité asesor de vacunas que señala ¿no es cierto? estas son las vacunas adecuadas para poner en el país muy importante se mueven millones de millones de pesos y las consecuencias de una vacuna u otra son muy importantes para la salud pública ahora en el contexto de lo que estamos hablando la primera propuesta es que se crea un consejo de manejo de la pandemia equipo encargado de tomar las decisiones que permitan implementar la estrategia sanitaria insisto que es un ánimo de co-gobierno que a lo mejor en el parlamento pueden mirarlo como algo positivo y sacar una ley express que genere este comité con todo el concurso de las personas que allí se proponen pero este comité ya no puede ser un comité asesor porque cada vez que uno le dice dice mire el comité de vacunas recomendó el comité de vacunas dice si pero nosotros somos una instancia asesora nomás el consejo asesor covid que son personas notabilísimas es un comité asesor ellos nunca estarían dispuestos a transformarse en un comité directivo con responsabilidad legal bueno seguimos en vivo les pedimos disculpas a cada una de las personas que estaban atentos a la transmisión con Tere algo pasó y la señal de Tere cayó pero seguimos en vivo y seguimos mientras tanto con la entrevista aquí a Jaime Mañalich bueno recién estaban comentando todo lo que tuvo que ver con aquí con el país y con la pandemia y una de las preguntas que todos nos queremos hacer es bueno hoy día ¿qué es lo que se debiera hacer? ¿qué es lo que debiera hacer Chile o hacia dónde deberíamos avanzar? ¿qué propone usted para desde hoy al día de mañana? yo creo que en primer lugar hay agentes interesados en hacer ver que el manejo y perdón que tengo un sesgo en esto habiendo sido ministro de salud el manejo de la pandemia en Chile ha sido catastrófico y que hay que partir todo de nuevo y nada vale yo creo que ese diagnóstico aunque lo hayan hecho médicos es un diagnóstico equivocado vale decir en Chile la expansión de las camas críticas la cantidad de test por millón de habitantes el procuramiento temprano de la cantidad de vacunas que llegan hoy día a más de 20 millones de dosis puestas en Chile en el contexto en el contexto social que vivíamos entre enero y marzo del año 2020 haber podido instalar un régimen de emergencia para manejar la pandemia ayudas económicas del gobierno que se critica que son insuficientes pero son de las más altas en relación al ingreso per cápita puestos entre los países de la OECD para la población más vulnerable y en ese sentido yo creo que el diagnóstico correcto es que en Chile se han hecho todos los agentes oficialistas de oposición el mejor esfuerzo por superar esta tremenda crisis secular una vez en un siglo pasa esto donde nadie estaba preparado ni siquiera las potencias más desarrolladas miren ahí el ejemplo de Estados Unidos o del Reino Unido o de Francia cualquiera y efectivamente nuestro manejo ha sido al medio en el promedio ni excelente ni el pésimo nada de hecho hoy día si miramos las estadísticas de fallecidos en América Latina Chile tiene uno de los registros más bajos por millón de habitantes una vez que se metean los datos por el exceso de fallecidos dado que muchos países no reportan adecuadamente sus fallecidos por COVID siendo Chile uno de los que mejor reporta como se sabe en ese contexto a tu pregunta Diego a mí me parece que la estrategia que ha tomado Chile de acelerar al máximo la vacunación es la estrategia fundamental vale decir lograr que cada vez haya menos personas susceptibles de enfermar gravemente morir o ingresar a una unidad de tratamiento intensivo y esa es una estrategia que está mostrando resultados vale decir las diferencias en el riesgo de enfermar gravemente o morir de COVID entre vacunados y no vacunados son realmente siderales las diferencias y por eso todo esfuerzo que implique acelerar la vacunación es un esfuerzo muy bienvenido en este momento en este momento en un país de 19 y algo millones de habitantes 19 y medio millones de habitantes hay 10 millones de personas bien vacunadas y eso significa que hay que acercarse al resto y aquí hay un tema muy relevante que es la población más vulnerable los más pobres que han tenido menos posibilidades por las razones que fuera de vacunarse o tienen más resistencia a vacunarse y es donde debemos enfocarnos y en segundo lugar los rezagados o sea la cifra de hoy no la sé pero hace pocos días atrás teníamos 2,9 3 millones 3 millones de personas para las cuales había vacunas había personal de salud dispuesto para ponerle las vacunas en el brazo y estas personas por razones que no sabemos probablemente explicables no llegaron a vacunarse lo que obligó a ser 3 días de campaña de recuperación la semana recién pasada vacunar 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 es la estrategia fundamental y en ese contexto el plan paso a paso que es un plan copiado por lo demás de Inglaterra puede tener modificaciones yo creo que efectivamente como propone el documento del colegio médico la fase 2 debería ser una fase que permitiera el retorno parcial a clases presenciales sobre todo en la educación pre básica y básica allí la cuña la grieta que se está produciendo entre quienes más tienen y quienes menos tienen es formidable y va a ser muy difícil de recuperar y es por eso que en el plan paso a paso privilegiar el retorno a algún sistema de educación probablemente mixto algunos días sí otros días no en fin la mejor manera que se pueda es para mí una prioridad fundamental de modificar el plan paso a paso y obviamente en la fase 2 tener mucho cuidado de evitar todas esas situaciones exceptuando lo que estoy hablando de las clases que signifiquen un riesgo de que haya muchas personas juntas aglomeradas en un solo lugar sí bueno hoy día efectivamente el tema de los colegios es uno de los más polémicos y hay algunas ciertas medidas que ahí llegó llegó Tere se está conectando Tere pero mientras tanto yo le pregunto hay que hay que crear alguna fórmula que sea eficaz para poder hacer algún tipo de retorno a clases ¿qué es lo que usted cree que es lo más factible que es lo que mejor pueda funcionar en esta en esta materia? Nosotros no estamos en una posición en que se puedan vacunar los niños menores de 12 años no hay evidencia científica que avale todavía que las vacunas producen claramente más beneficios en la población de los niños que potenciales perjuicios en una población en que claro hay niños que se hospitalizan hay niños que desarrollan este síndrome PINS inflamatorio tardío digamos pero en la realidad la posibilidad de enfermar gravemente o de morir para un niño no vacunado es ínfimo y es por eso que cuando hablamos de retorno a clase estamos hablando de un retorno a clase en que por ahora todo este año seguro los niños no van a estar vacunados eso implica que los profesores como ya se ha hecho todos adultos que tengan contacto con la comunidad escolar tienen que obligatoriamente estar vacunados para poder asistir a clase y en segundo lugar aquellos contactos estrechos de un caso que estén vacunados un profesor que estuvo en contacto con alguien positivo pero que está bien vacunado no debería ser considerado para cuarentenas y en tercer lugar lo que es más importante un testeo muy agresivo en la comunidad escolar qué quiero decir con esto y perdón que hable en un lenguaje tan común los niños que vienen lunes y jueves el día lunes en la mañana cuando lleguen los 15 niños los 15 niños escupen en un frasquito ese frasquito se lleva a hacer una muestra de PCR si está negativo todos los niños están negativos si está positivo se hace un test de antígenos en cada uno de los niños para ver quién llegó positivo en los otros niños que llegan el martes lo mismo ¿no es cierto? a todos los profesores se les hace examen de antígeno no de PCR una vez a la semana por si acaso o sea no es volver a una normalidad ni siquiera de clases mixtas sino que es una normalidad controlada desde el punto de vista epidemiológico para prevenir un brote brote que si ocurriera implica como ya es hoy día que el curso de niños entra en cuarentena ¿no es cierto? durante 11 días lo que fuera pero no todo el colegio y esto lo quiero insistir porque de repente tenemos una miopía tremenda o sea estamos preocupados de las muertes por COVID bien pero no estamos preocupados de las vacunas de las otras vacunas que los niños están dejando de ponerse porque no están yendo a clase sarampión por decir por ejemplo cualquiera imagínense un rebrote de sarampión una enfermedad que realmente mata niños y las tasas de vacunación han caído producto de que muchas de estas vacunas digamos la gente ha estado dedicada a las vacunas de COVID y no hay tanta tanta conciencia y muchas algunas de las refuerzos se ponían en la comunidad escolar también no tenemos una visión o sea es tan evidente el daño que se produce a los niños más vulnerables producto de que no han podido tener contacto con la comunidad con sus profesores ya pero con la comunidad escolar con sus amigos son niños una generación la voy a llamar como hay generaciones digamos X y Y una generación P una generación pandémica que va a tener una brecha de sociabilidad de educación como lo hemos visto ya en las evaluaciones que se han hecho ¿no es cierto? de diferentes de no que es gravísima gravísima como herencia para los años que vienen y es por eso que la OMS y todas las agencias internacionales señalan cuando usted piense en confinamiento usando el lenguaje que digamos compartíamos con usted al principio cuando usted piensa en confinamientos o sea cerrar una comunidad que no está enferma el último lugar que cierre es la escuela y el primero que abra es la escuela prioridad absoluta la escuela la escuela tenemos que volver tenemos que volver a clases tenemos que volver a la escuela no solo insisto por la educación vertical del profesor porque los niños aprenden entre ellos también aprenden materia y además perdone perdone ministro pero se me cae el internet estoy con BTR además hay un tema probablemente que sea irremontable hay una edad muy crucial para los niños para el desarrollo del cerebro de los niños chicos en la edad temprana en la que generalmente no se pone tanto énfasis en materia de educación y si en esas edades un niño está me imagino un niño de kinder de pre-kinder de primero básico segundo básico dos años de corrido mirando televisión por ejemplo o absorbido por una pantalla ya no es simplemente que quedó un poquito atrás y va a tener que nivelarse es que se le produjo un daño cerebral irreversible entonces esto es sorprendente de repente yo digo se habla mucho de la perspectiva de salud para justificar normas que desde mi punto de vista son muy extremas pero se considera la salud o el aspecto sanitario está siempre asociado al tema COVID y el aspecto sanitario o sea cuando uno tiene en consideración una enfermedad una enfermedad pareciera ser que eso ni siquiera alcanza a ser una perspectiva sanitaria no es que sea sanitaria versus otros aspectos económicos qué sé yo sociales sino que ni siquiera da paz sanitaria cuando hay una obsesión demasiado grande en un solo aspecto en medio de tantos otros lo que dice usted las vacunas las vacunas con otras sanaciones un niño que no tiene esa vacuna es enfermedad de muerte segura acá hay una especie de locura yo no soy anti no soy de teorías digamos conspirativas me cargan la conspiranoia en general me carga pero acá parece haber una cosa muy delirante a rato uno que lo ve desde afuera no sé usted comparte eso o sea sin calificar es evidente que lo que aquí ha ocurrido es una toma de decisiones de racionamiento vale decir vamos a hacer todos los esfuerzos sanitarios y vamos a dedicar todo el sistema de salud prácticamente en forma exclusiva o principalísima al menos a la prevención del COVID a los tratamientos de los enfermos etc oye fíjate que los exámenes para detectar gente que es portadora o que vive con VIH han disminuido a la mitad ¿qué significa eso? que vamos a tener una fila después de gente que va a debutar en su manifestación de portación del virus del SIDA como SIDA propiamente tal oye fíjate que las mamografías para prevenir el cáncer de mama han reducido un 30% ¿qué significa eso? que las mujeres que en el futuro lleguen por un nódulo o por la va van a tener un cáncer mucho más avanzado un pronóstico mucho peor que si se hubieran hecho la mamografía o sea aquí hay una decisión que en último término es una decisión económica es una decisión yo tengo estos recursos y tomo la decisión de usarlos de esta manera en perjuicio de todo esto otro que queda postergado en mi opinión creo que la mirada sanitaria que ha tenido Chile probablemente el mundo por lo que fuere ha sido un poco así con esa ¿cómo se llaman esas cosas que usaban los caballos antes? sí después vemos después nos encargamos no pero si no hay después para la mujer cuyo cáncer de mama pasó de etapa 1 a etapa 3 no hay después son 5 años digamos pero pero eso es lo que usted me está diciendo eso exactamente o sea que en el fondo esto no satisface ni siquiera estándares médicos no técnicos científicos ¿cuál es la explicación entonces? porque es es demasiado evidente lo que usted dice y sin embargo pareciera ser que el mundo entero está o muchos países no sé si el mundo entero pero muchos países transitando en una dirección contraria obsesivo con un virus que tiene una tasa de sobrevida bastante grande acá 99,8% es lo que yo alcancé a estudiar y ¿cuántas otras cosas están eso desde el control yo lo tengo cerca acá en mi propia familia digamos ¿no? este control anual del cáncer por ejemplo que no lo hemos podido hacer con una persona de mi familia que tiene cáncer porque eso las mamografías esto o sea esto ¿a qué responde? que está claro que va por una cosa monofocal está claro que no satisface estándares científicos ni de criterio ni de sentido común pero ¿a qué se debe? ¿por qué? yo creo que la respuesta correcta es que el mundo ha sido cruzado por un terror que ha ocurrido en otras épocas ¿no es cierto? temor terror a la peste negra terror y ese temor o terror que incluso ha comprometido el rol de instituciones mundiales de salud yo creo que ha permitido esta monofocalización que evidentemente tiene consecuencias un asunto de miedo de miedo o sea lógico digamos siento próximo porque lo veo en todos los medios de comunicación que esta enfermedad me puede matar a mí y de hecho lo perciben mucho mayor con mayor fuerza los adultos mayores que se han vacunado que se cuidan que se usan mascarillas y no porque sean locos sino que la gente joven dice esto no me atemoriza a mí me atemoriza menos y por eso las subidas de Valparaíso y los carretes y la cuestión ¿por qué? porque estoy menos atemorizado o sea yo ya incorporé que en realidad vacunarme no es que me ofrecen el pase de movilidad o sea una externalidad positiva asociada ya ahí voy porque veo un beneficio directo para mí pero el discurso de que vacúnate porque joven porque así vas a proteger a tus abuelos no ha funcionado o sea el bien social eh mirado así como algo por lo cual yo tengo que hacer sacrificio está hoy día eh sub evaluado cosa que es muy distinta a los países que a veces nos comparamos con ellos o sea la responsabilidad social en Japón en Australia en Japón no han hecho confinamientos ¿por qué? porque alguna figura no me imagino el emperador pero alguna figura dice ¿saben señores? aquí hay un peligro vamos a usar mascarillas todos con mascarillas hoy vamos ya no hay ningún problema por supuesto en Australia no necesitan hacer tener a las fuerzas armadas en las calles porque la gente dice si el gobierno lo dice debe ser así de bueno entonces nosotros nuestros países latinoamericanos todos parten de un enfrentamiento de esta pandemia en la cual hay un conflicto ciudadanía-estado no resuelto el Estado piense usted que cuando esto empezó en enero del año 2020 la pregunta política era si el presidente Piñera iba a pasar de marzo y en ese contexto en ese contexto alerta sanitaria estado de excepción constitucional toque de queda militares en la calle o sea yo que haya podido ocurrir eso yo ya lo encuentro increíble cuando hablábamos de estas cosas en ese tiempo se veía como algo completamente imposible que la gente dijera en realidad aquí hay un tema y me voy a cuidar por lo otro pero estamos llegando ¿no es cierto? a que la eficiencia del mensaje colectivo del cuidado social ha disminuido la eficacia y por eso hay que recurrir bueno el otro día vi no quiero hacer propaganda a nadie vi que una compañía cervecera ofrecía por cada joven que se vacunara una botella de cerveza en Inglaterra les pagan en libras esterlina otro en Estados Unidos regalan premios de la gran loto de no sé qué para que la gente se vacune o sea caros de miel caros de miel chicas para agarrarlo a patar nomás o no hacen falta papá ¿sabe lo que pasa? que también hay muchas cosas a ver yo tiendo a pensar que las cuarentenas esto es como un poco forzado o sea un poco audaz pero yo creo que las cuarentenas incentivan promueven los contagios yo creo que se produce el fenómeno el otro día lo decía en un comentario se produce el fenómeno el carnaval el carnaval de Viña el carnaval de Río es unos días antes de la cuarema o sea viene la cuarema empieza la cuarema entonces viene este tiempo de penitencia entonces antes hay un carnaval en que comamos y llevamos que mañana moriremos digamos una especie de desquite esto también usted ve que pasa cuando se anuncia en cuarentena se produce un colapso en todos los centros comerciales se produce un colapso en los supermercados que uno dice oye si los supermercados siguen funcionando o sea no va a pasar nada no va a haber ni un cambio en términos de abastecimiento el año pasado podría haber algún tipo de psicosis uno no sabía cómo lo iba a enfrentar pero hoy día no hay espacio para que racionalmente uno tema que va a ser desabastecido y sin embargo se produce esto entonces yo veo que las cuarentenas están produciendo este fenómeno como de muchas aglomeraciones en la previa y en la post después los sueltan a la gente joven y oye aprovechemos de ver yo tengo muchos niños joven muchos niños chicos acá en la casa entonces aprovechemos de vernos porque estoy seguro que están subiendo los casos así que veámonos y no estoy hablando de eventos masivos ni de locura estoy hablando de verse ¿no? se produce este fenómeno entonces yo creo que las cuarentenas no solamente no son neutras yo creo que las cuarentenas le incentivan por otra parte las autoridades políticas están totalmente amordazadas usted fíjese que cada vez que un ministro de un ministro de este gobierno ha dicho algo así como que la gente se tiene que cuidar aparece el periodista el rostro o la oposición haciendo comentarios como el ministro está insinuando que la gente puede tener responsabilidad en esto tiene la culpa es como algo que no está permitido decir se ha vuelto políticamente incorrecto decir oye si se dice que los ciudadanos están haciendo unos carapalos y no están haciendo lo que deben eso no se puede decir entonces me queda poquito lo que quiero decir respecto a lo que tú señalas primero los confinamientos estrictos en sectores vulnerables son contraproducentes porque obligan si es que hubiera ocurrido a un hacinamiento en pocos metros cuadrados lugares no ventilados enfermos con no enfermos y es por eso no es cierto que hubo que diseñar una estrategia cuando yo dije que en estas condiciones no se puede hacer un confinamiento cuando fui a ver determinados lugares no es cierto y dije mire el nivel de pobreza que hay en determinadas partes no permite confinamiento tenemos que trasladar a esa persona a residencias sanitarias un hotel o lo que fuera lo que fue objeto de gran bullying porque el ministro no sabía el nivel de pobreza mire que ministro más increíble ya pero a lo que apunto es que el lenguaje el mismo lenguaje ahora es si usted está en su casa departamento abra las ventanas ventile salga al aire libre la propuesta del colegio médico esta dice en fase 1 la gente tiene que estar libre para salir para que o sea las conductas van contradiciendo los consejos van contradiciendo a sí mismos porque estas mismas autoridades digamos decían al principio que la gente tenía que estar encerrada en sus casas y si salía era parte no hoy día en la propuesta acá nueva tienen que salir desde la fase 1 lógico porque sabemos ya que los lugares insisto más pobres más vulnerables son lugares donde el confinamiento no se puede cumplir y además tener a una persona 14 días ¿no es cierto? donde hay en una pieza duerme en 3 duerme en 4 en la otra pieza es en la cocina en el estar y qué sé yo y en la televisión es imposible entonces una cosa es la teoría del salón y otra cosa es a ver cuando ¿cómo se hace en realidad? ¿cómo se logra? y en ese contexto creo que las medidas de confinamiento incluso la que se está proponiendo ahora para todo el territorio nacional por 3 semanas no pueden ocurrir tendríamos que estar en una dictadura tal porque como dice el ministro habría que tener un carabinero por cada cuadra ¿no es cierto? y que la gente lo respetara porque hoy día además pasan por el lado y dicen no molestes o le pegan un palo al carabinero entonces yo creo que para ser política real no política ficción hay que mirar los signos de los tiempos hay que mirar la realidad hay que mirar donde uno está parado y que es posible de lograr y que es imposible de lograr y esa visión insisto no está o sea cuando alguien dice proponemos una estrategia cero covid vamos a eliminar el covid de la familia eso no es cero que además uno estrategia cero incluso cero accidentes de tránsito cero lo que sea cualquier cosa que aspiráramos a que fuera cero implicaría no sé cero accidentes de tránsito significa que nadie maneje porque no hay forma de asegurar ese cero entonces todo es como medio yo lo escucho como bien desquiciado esto ministro si usted estuviera hoy día perdón leo textual leo textual porque una institución propone una política queremos que se establezca esto dice las medidas propuestas textual abarcan el periodo comprendido desde la actualidad hasta que logremos la erradicación del covid 19 o sea burbujas sanitarias magallanes que están yendo bien en sus contagios por las vacunas nadie entra nadie sale de la región de magallanes hasta cuándo hasta que logremos la erradicación completa del covid 19 o sea perdón cuántos cuántos años serían eso que va a estar encerrado magallanes en una burbuja cinco años ocho años diez años que no pueden entrar camiones trayendo la carne de argentina que no puede haber vuelo que los estudiantes no pueden viajar a santiar no pero es que haría excepción y como pero ministro y responsabilidad ministro anuncie las últimas ¿qué haría usted hoy? deme dos medidas que tomaría hoy como le decía antes a Diego yo tendría una estrategia de testeo en los aeropuertos y todos los ingresos a Chile por la variante delta la variante la variante india que va a llegar a Chile de todas maneras ya está en Argentina Perú y que es mucho más contagiosa eso para mí implica en todo lugar donde alguien entre a Chile testeo de antígenos a todos uno por uno tórula en la nariz examen media hora positivo negativo si es positivo se va a una residencia sanitaria vamos a hacer la seguimiento y lo otro volver a clases como decía antes lo antes posible con una estrategia muy activa de vigilancia real o sea testeo en saliva de los niños para que no haya que meterles a cada rato una cosa en la nariz que es muy agresiva y vacunación a todos los profesores y testeo con antígenos periódicos a los profesores como hacen hoy día las compañías mineras por lo demás que gracias a eso pueden seguir trabajando confinamiento o sea yo creo que hay que evaluar que es lo que está ocurriendo la impresión que yo tengo a lo mejor no estoy bien informado hay que ver el informe de la universidad del desarrollo que debería salir luego es que el confinamiento como medida es algo que ya está agotado y que debe concentrarse en lugares en barrios donde hay un brote familiar un brote y sobre todo hay variante india habría que empezar de cero ahí con trazabilidad de los contactos para poder lograr tener una primavera que yo creo solo por razones climáticas más que el tremendo impacto de la vacuna va a ser buena para nosotros no sé el próximo invierno o el año que viene pero la primavera y el verano deberían ser tiempos más tranquilos dios lo oiga ministro muchas gracias por su entrevista espero que la próxima de tener un internet más estable porque estaba desesperante que se me cae el sistema o poder invitarlo presencialmente al estudio de FNM muchas gracias muchas gracias muchas gracias adiós gracias 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 gracias